Hola amigos de la comunidad de Youtube, les habla su administrador A continuación les voy a enseñar un truco para que lo puedan ejecutar en un día cualquiera, en una cena familiar, en algún evento que tengan con cartas El truco es muy sencillo y ustedes pueden ganar muy buena pasta Díganme el número, el 1, el 5 El 4 El 4 1 2 2 3 4 4 Esta es su carta, esta es la que ha seleccionado Muéstrela a todos Listo Ahora métala ahí y barajéla No me la muestre, no me la muestre, no la he visto Métala ahí y barajéla Bueno Bueno, digamos que ahí está en... Bueno, entonces El truco consiste en que yo voy a adivinar su carta Con esto podríamos ganar alguna liga muy buena Porque hay gente que es muy avaricia Tiene mucha avaricia La siguiente carta que voy a voltear va a ser la suya La siguiente carta que voy a voltear va a ser la suya ¿Apuesta o no apuesta? Si apuesta ¿Si? ¿Cuánto va a apostar? Apuesto 5 mil Echelos ahí Echelos ahí que la próxima carta que voy a voltear va a ser la suya Y así es como me he ganado 5 mil Chau amigos Si quieren conocer como hice ese truco Deja su like Suscríbete Y activa la campanita de las notificaciones Y en el próximo video revelaré el secreto ¡Gracias!